El milagro del Tepeyán, el obispo incrédulo, ya estoy entrando yo al Nican Mopá, el documento que está en agua, le dice, dame la prueba, aquí es la señora que pide la casita que quiere que se le edifique, y él va y le dice, y él es el mensajero, ya en México se dicen los mandados, es el mandadero, y le dice la Virgen, pues, ándale y acude el obispo a mi mandado, y que te glorificaré, te santificaré, y él decía, se resistía, no, manda otra persona, yo soy un humilde, mejor aún importante para que le gane, caso yo soy cola, yo soy ratón, soy el más fiel de servidores y el más humilde, y le pide la prueba del obispo para edificarle el templo, y ya saben, ustedes, pues, que subió al cerro, recoge las flores, dice, ve, corta las flores, y al momento de cortar las flores, al subir es como el Pentecostés, en el Sinaí, dice Nican Mopá, y dice, y cuál fue la sorpresa de Juan Diego, que al subir la cima, se encontró con un panorama de resplendor, que relucían las ajorcas, y los de, como diamantes, y rubí, rubí, y pedras preciosas, y allí no está diciendo pedras preciosas, porque el templo de Salomón también está edificado por piedras preciosas, y, y este, y relumbraban como el cielo, como la aurora, el sol, y ardían, como que ardían los mezquites, o sea, las zarzas mexicanas, es una comparación al, 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 al génesis de lo que es, pues, el Sinaí, y recoge las flores, aquí están las flores, y las acomoda la virgen, como las rosas que se ponen, se quitan las espinas, las hojitas, y se las pone, y dice, anda, ve, y enseñarle la prueba al obispo, al obispo, no se le muestre esa nadie más que ahí, y, bueno, porque hay mucho que hablar, entonces ya se hace el milagro, se extiende la tilma, y, y se aparece, se estampa la, el, el, el ayate.